¿Qué vas a recordar? ¿Qué vas a recordar cuando te vayas? Podrían ser mis aciertos o mis fallas. Tal vez recordarás cuando reías, a causa de mis tantas tonterías. ¿Qué vas a recordar cuando te alejes? ¿Mis labios suplicando no me dejes? Con ojos inundados por el llanto, en estos mis momentos de quebranto. ¿Qué vas a recordar cuando estés lejos? Que estaba tan repleto de complejos, mostrándote mis rasgos más perfectos. Deseaba que no vieras mis defectos. ¿Qué vas a recordar con tu partida? Que nunca supe nada de comida. Queriendo convencerte a ti también, que el vino con el pan se llevan bien. ¿Qué vas a recordar al exiliarme? Quizás en soledad vas a pensarme. Paseando por aquellas, nuestras calles. Te vuelvan a la mente mis detalles. ¿Qué vas a recordar de nuestro ayer? ¿Irás lanzando restos por doquier? No es fácil olvidar lo que nos dimos. Sería como aceptar que no existimos.